Por parte de la coalición Va por México, se ha pedido realizar un parlamento abierto donde expertos nacionales e internacionales tienen su opinión respecto a cómo viene la reforma eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo. El diputado federal duranguense Javier Castellón Garza enfatizó que debe estudiarse a profundidad, ya que de aprobarse ocasionaría varios problemas al país, entre ellos apagones. Ya se abrió una discusión, como lo pedimos los grupos parlamentarios de Acción Nacional de la Alianza, PRI y PRD, de que fuera un parlamento abierto, que los expertos nacionales e internacionales pudieran dar su opinión respecto de cómo viene la propuesta del Poder Ejecutivo. Que como a Partido de Acción Nacional hemos dicho, si se queda tal como la enviaron, vamos a votar en contra. Si en el parlamento abierto hay apertura del gobierno federal en el sentido de que no se excluya a la iniciativa privada, a la empresa nacional e internacional para generar energías limpias, baratas y que efectivamente se pongan las reglas de los juegos y de los contratos muy claros. Sin duda vamos a empezar a tener en el tema industrial y de desarrollo productivo una deficiencia en los kilowatts que ofertemos a la industria y seguiríamos estancados en el norte del país. Y tercero, seremos sin duda las familias los más afectados porque las tarifas no sólo no van a bajar, pueden incrementarse ante el subsidio que el propio gobierno federal tendrá que hacerle en la generación de energías a base de combustóleo. Y algo fundamental, seguramente que vamos a empezar a tener recurrentemente apagones para poder suministrar a través de las líneas a otros lugares del país.